Alberto Llegó Loco Regalos y dinero, aquí al Pormondón Regalos y dinero, aquí al Pormondón Y con sus bailarinas forman el vacilón Y con sus bailarinas forman el vacilón Los viernes en la tarde la gente no se mueve Viernes en la tarde la gente no se mueve Esperando su programa, el bombazo de los viernes Su programa, el bombazo de los viernes Recordar que en justicias y algunas Le gusta a toda la gente y a su comunidad Los que están fuera se conectan por igual No se pierden los invitados y se motivan a opinar El bombazo, el bombazo, el bombazo De los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes Oye, si quieres ganar premios Conéctate en el bombazo de los viernes ¡Vamos! El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes Con Fernández y Betania, Medivín Rosario Alza tu trabajo para poder gozarlo El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes Vino para quedarse El bombazo de los viernes Lleno de variedades El bombazo de los viernes Yo sé que les gusta a la gente El bombazo de los viernes Yo sé que gozando están El bombazo de los viernes Bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Aquí te vas a quedar El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes Oye, disfrútate este mamo Pero con Alberto Díaz Y sensación El bombazo de los viernes Vino para quedarse El bombazo de los viernes Lleno de variedades El bombazo de los viernes Yo sé que les gusta a la gente El bombazo de los viernes Yo sé que gozando están El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Aquí te vas a quedar El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Aquí te vas a quedar El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes Alberto llegó loco, la fiesta se encendió Alberto llegó loco, la fiesta se encendió Regalando todo, todo al por mayor Y regalando todo, todo al por mayor Regalos y dinero, aquí hay por montón Regalos y dinero, aquí hay por montón Y con sus bailarinas forman el vacilón Y con sus bailarinas forman el vacilón Los viernes en la tarde, la gente no se mueve Viernes en la tarde, la gente no se mueve Esperando su programa, el bombazo de los viernes Su programa, el bombazo de los viernes Recordar que en justicias y algo más Le gusta a toda la gente y a su comunidad Los que están fuera, se conectan por igual No se pierden los invitados y se motivan a olvidar El bombazo, el bombazo El bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes Oye, si quieres ganar premios Conéctate en el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes Con Fernández y Betania, Medivín Rosario Hace tu trabajo para poder gozarlo El bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Vino para quedarse El bombazo de los viernes Lleno de variedades El bombazo de los viernes Yo sé que le gusta a la gente El bombazo de los viernes Yo sé que gozando están El bombazo de los viernes Bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Aquí te vas a quedar El bombazo, el bombazo El bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo El bombazo de los viernes Oye, disfrútate este mambo Fueron con Alberto Díaz Y sensación El bombazo de los viernes Vino para quedarse El bombazo de los viernes Lleno de variedades El bombazo de los viernes Yo sé que le gusta a la gente El bombazo de los viernes Yo sé que gozando están El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo El bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo de los viernes Alberto llegó loco La fiesta se encendió Alberto llegó loco La fiesta se encendió Regalando todo, todo al por mayor Y regalando todo, todo al por mayor Regalos y dinero Aquí al por montón Regalos y dinero Aquí al por montón Y con sus bailarinas Forman el vacilón Y con sus bailarinas Formen el vacilón Los viernes en la tarde La gente no se mueve Viernes en la tarde La gente no se mueve Esperando su programa El bombazo de los viernes Su programa El bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo El bombazo, el bombazo El bombazo, el bombazo De los viernes Oye, si quieres ganar premios Conéctate en el bombazo De los viernes El bombazo, el bombazo El bombazo, el bombazo El bombazo De los viernes El bombazo, el bombazo El bombazo De los viernes Con Fernández y Betania Me di mi rosario Alza tu trabajo Para poder gozarlo El bombazo El bombazo El bombazo El bombazo De los viernes El bombazo El bombazo El bombazo De los viernes De los viernes Yo sé que gozado Yo sé que gozado están El bombazo De los viernes Bombazo de los viernes El bombazo De los viernes Aquí te vas a quedar El bombazo El bombazo El bombazo De los viernes El bombazo El bombazo El bombazo De los viernes Oye Disfruta de este mambo Pero con Alberto Díaz Y sensación El bombazo De los viernes Vino para quedarse El bombazo De los viernes Lleno de variedades El bombazo De los viernes Yo sé que le gusta a la gente El bombazo De los viernes Yo sé que gozando están El bombazo De los viernes El bombazo De los viernes El bombazo De los viernes Aquí te vas a quedar El bombazo De los viernes El bombazo De los viernes El bombazo De los viernes Aquí te vas a quedar El bombazo El bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes Alberto llegó loco, la fiesta se encendió Regalando todo, todo al por mayor Y regalando todo, todo al por mayor Regalos y dinero, aquí al por montón Regalos y dinero, aquí al por montón Y con sus bailarinas forman el vacilón Y con sus bailarinas forman el vacilón Los viernes en la tarde, la gente no se mueve Viernes en la tarde, la gente no se mueve Esperando su programa, el bombazo de los viernes Su programa, el bombazo de los viernes Recordar que en justicias y algunas Le gusta a toda la gente y a su comunidad Los que están fuera, se conectan por igual No se pierden los invitados y se motivan a opinar El bombazo, el bombazo El bombazo, el bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes Oye, si quieres ganar premios Conéctate en el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes Con Fernández y Betania, Medivín Rosario Hace tu trabajo para poder gozar El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Vino para quedarse El bombazo de los viernes Lleno de variedades El bombazo de los viernes Yo sé que le gusta a la gente El bombazo de los viernes Yo sé que gozando están El bombazo de los viernes Bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Aquí te vas a quedar El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes Oye, disfrútate este mambo Pero con Alberto Díaz Y sensación El bombazo de los viernes Vino para quedarse El bombazo de los viernes Lleno de variedades El bombazo de los viernes Yo sé que le gusta a la gente El bombazo de los viernes Yo sé que gozando están El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Aquí te vas a quedar El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Aquí te vas a quedar El bombazo, el bombazo, el bombazo De los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo De los viernes Gracias al profesor y a la profesora Luz María Por haberme abrido estas puertas ¿Y a usted qué le ha parecido esta experiencia? Mi nombre es Marlene Solano de Reyes Me siento más que agradecida primeramente con Dios Y al juntos de los profesores, el profesor Fernández Más la profesora Luz María También al director por haberme dado la oportunidad De que ya hacía tiempo que yo he venido queriendo estudiar enfermería Y gracias a una compañera que me motivó Al juntos también que más compañeras se han motivado Eso me ha dado mucho conocimiento y mucho amor ¿Verdad? Agradecida estoy ¿Verdad? También los conocimientos que he adquirido Como tomar temperatura, también presión arterial De personas que han necesitado y les he podido dar la mano Es una satisfacción muy grande para mí Y nada, he tenido luchas, dificultades y batallas Pero confío en Dios que en toda esta lucha y estas dificultades Es porque el Señor tiene una puerta para abrirnos por cada uno de nosotros Gracias Gracias. 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 Algo más le gusta a toda la gente y a su comunidad. Los que están fuera reconectan por igual. No se pierden los invitados y se motivan a opinar. El bombazo, el bombazo, el bombazo. De los viernes, el bombazo, el bombazo, el bombazo. De los viernes. ¡Oye! Si quieres ganar premios, ¡conéctate en el bombazo de los viernes! ¡Vamos! El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes Con Fernández y Betania, Medivín y Rosario Álgase tu trabajo para poder gozar El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Vino para quedarse El bombazo de los viernes Lleno de variedades El bombazo de los viernes ¡Oye! ¡Disfrútate este mambo! ¡Fueron Alberto Díaz! ¡Y sensación! El bombazo de los viernes Vino para quedarse El bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo de los viernes No, el bombazo de los viernes Y el bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Estoy agradecida de la licenciada Luz María y del profesor Fernández, porque son excelentes profesores. Dan la clase excelente, yo he tenido mucho conocimiento en cuanto a práctica, teoría, y de verdad que estoy muy contenta con mis clases. Dime tú, ¿cómo te sientes? Bueno, mi amor, para mí ha sido más que un placer estar en esta institución, Fundación Sensación, porque he llegado a conocer muchas cosas que en verdad no tenían ninguna de las experiencias. Y en mi comunidad me ven diferente, o sea, cuando voy caminando con mi ropa blanca, las personas se quedan asombradas de verme. Aparte de eso, tengo una bebé, puedo ver, medir la temperatura, puedo ver cada enfermedad que ella tenga, por esos buenos conocimientos que me ha dado el profesor Fernández y la licenciada Luz. Y estoy más que agradecida por todas mis compañeras que he conocido, ya que tengo un trayecto muy lejos para llegar aquí. Y me ha encantado mucho, de verdad, es un placer estar aquí en esta institución. También le agradecemos al director, el doctor Alberto Díaz, por habernos recibido con mucho amor en esta institución, porque a pesar de que es económica y podemos pagarla, nos dan buen trato y las clases son muy buenas. Sí, aparte de eso tenemos muchas oportunidades. Claro, tenemos oportunidades y podemos servir y ya que estudiamos esto por vocación, no merecemos la oportunidad de cualquier cosa en un futuro, porque nos estamos capacitando para servir. Sí, aparte de eso vemos que las mujeres somos muy, no tenemos mucho valor mayormente en la sociedad, pero con esto ya salimos a camino, podemos ver que podemos llegar a un lugar y vemos que la gente nos ve diferente, las personas, nuestra comunidad nos ve muy diferente y dicen, Dios mío, pero las mujeres hoy en día están progresando. Así es. ¡Gracias! 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 Alberto llegó loco, la fiesta se encendió Regalando todo, todo al por mayor Regalos y dinero, aquí hay por montón Regalos y dinero, aquí hay por montón Y con sus bailarinas forman el vacilón Y con sus bailarinas forman el vacilón Los viernes en la tarde la gente no se mueve Viernes en la tarde la gente no se mueve Esperando su programa, el bombazo de los viernes Su programa, el bombazo de los viernes Recordar que en justicias y algunas le gusta a toda la gente y a su comunidad Los que están fuera se conectan por igual No se pierden los invitados y se motivan a olvidar El bombazo, el bombazo El bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes Oye, si quieres ganar premios, conectate en el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes Con Fernández y Betania, Medellín Rosario Hace tu trabajo para poder gozar El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Vino para quedarse El bombazo de los viernes Lleno de variedades El bombazo de los viernes Yo sé que le gusta a la gente El bombazo de los viernes Yo sé que gozando están El bombazo de los viernes Bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Aquí te vas a quedar El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes Oye, disfrútate este mambo Fueron con Alberto Díaz Y sensación El bombazo de los viernes Encargada o facilitadora del grupo de enfermería De la escuela, de la fundación social y cultural Sensación Me siento orgullosa Porque el Señor Dios me ha permitido facilitar o dar los conocimientos que he adquirido Facilitárselo a mis estudiantes Este grupo se presenta como uno de los mejores grupos Que ha dado como resultado de la fundación Sensación Son muy buenas La mayoría Son muy buenas estudiantes Porque adquieren y ponen en práctica Lo que se le instruye Las instrucciones que se le dan Durante las prácticas Esperamos Que esto les sirva De bien Para un futuro Donde ellas puedan Dar el todo por el todo A favor De su De la sociedad Donde ellas se encuentren insertadas Muchas gracias No con el profesor Avise No para eso Por montón Y con sus bailarinas Forman el vacilón Y con sus bailarinas Formen el vacilón Los viernes en la tarde La gente no se mueve Viernes en la tarde La gente no se mueve Esperando su programa El bombazo de los viernes Su programa El bombazo de los viernes Le gusta a toda la gente Y a su comunidad Los que están fuera Se conectan por igual No se pierden los invitados Y se motivan a opinar El bombazo El bombazo El bombazo De los viernes El bombazo El bombazo El bombazo De los viernes Oye Si quieres ganar premios Conéctate En el bombazo De los viernes Vamos El bombazo El bombazo El bombazo De los viernes El bombazo El bombazo El bombazo De los viernes Con Fernández y Betania Medivín Rosario Hace tu trabajo Para poder gozar El bombazo El bombazo El bombazo De los viernes El bombazo El bombazo El bombazo De los viernes El bombazo de los viernes Vino para quedarse El bombazo de los viernes Lleno de variedades El bombazo de los viernes Yo sé que le gusta a la gente El bombazo de los viernes Yo sé que gozando están El bombazo de los viernes Bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Aquí te vas a quedar El bombazo, el bombazo El bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo El bombazo de los viernes Oye, disfruta de este mambo Fueron Alberto Díaz Y... Sensación El bombazo de los viernes Vino para quedarse El bombazo de los viernes Lleno de variedades El bombazo de los viernes Yo sé que le gusta a la gente El bombazo de los viernes Yo sé que gozando están El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Aquí te vas a quedar El bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo El bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo de los viernes Alberto llegó loco La fiesta se encendió Alberto llegó loco La fiesta se encendió Regalando todo, todo al por mayor Y regalando todo, todo al por mayor Regalos y dinero Aquí hay por montón Regalos y dinero Aquí hay por montón Y con sus bailarinas Forman el vacilón Y con sus bailarinas Formen el vacilón Los viernes en la tarde La gente no se mueve Viernes en la tarde La gente no se mueve Esperando su programa El bombazo de los viernes Su programa El bombazo de los viernes Recordad que en justicia Si a algunos le gusta Toda la gente Y a su comunidad Los que están fuera Se colectan por igual No se pierden los invitados Y se motivan a olvidar El bombazo El bombazo El bombazo De los viernes El bombazo El bombazo El bombazo De los viernes Oye Si quieres ganar premios Conéctate En el bombazo De los viernes Vamos El bombazo El bombazo El bombazo De los viernes El bombazo El bombazo El bombazo De los viernes Con Fernández Y Betania Medivin Rosario La profesora Luz María El profesor Fernández Por habernos enseñado Todo lo que hemos aprendido aquí En Fundación Sensación En el curso de la enfermería Y darle las gracias también A la fundación Por habernos abierto las puertas A todas esas jóvenes Que hoy en día Vamos a salir Siendo enfermeras Gracias Buenas tardes Soy estudiante de aquí De Fundación Sensación Le doy muchas gracias A los maestros Porque nos han enseñado Cosas muy buenas Hemos aprendido Cosas muy buenas Y le doy muchas gracias A ellos Porque de aquí Vamos a salir Siendo enfermedad Dios mediante Gracias Buenas tardes Gracias Le damos las gracias Primeramente a Dios A todos estos talentos humanos Que se han puesto En nuestro camino A la fundación Sensación A nuestro director Alberto Díaz A estos profesores Que han dado el día a día Y el esfuerzo De que sigamos creciendo En el área de la salud Estar aquí No ha servido Para salir Siendo unos verdaderas Unas verdaderas Y verdaderos Enfermeros Al servicio De la gente Y del pueblo dominicano Muchas gracias Muy buenas tardes Primeramente le doy Gracias a Dios Luego a la fundación Por permitirnos Desenvolvernos En nuevas áreas Y así poder Ser capacitada En enfermería También le doy gracias A cada uno De los profesores Que han sido capaz De motivarnos Y darnos Nuevos conocimientos Gracias Fundación Sensación Enfermeras del Futuro Fundación Sensación Enfermeras del Futuro Enfermeras del Futuro Enfermeras del Futuro Enfermeras del Futuro Buenas tardes. Primeramente le voy a dar las gracias a la profesora Luz María, que es una profesora muy buena, curiosa. Esta escuela, no pensé que era así, pensé que era más suave. Tengo tantas cosas que decir, porque de aquí voy a salir enfermera, porque todo lo que me ha enseñado es para ser una enfermera buena, eficaz, solidaria, primeramente humilde, porque primeramente para ser una buena enfermera hay que tener la humildad, porque, y nada, buenas tardes, y gracias Fundación Sensación de Apojo. Muy buenas tardes, primeramente le doy gracias a Dios y luego a la Fundación Sensación Cultural por abrirnos las puertas a muchos jóvenes para poder capacitarnos en el área de enfermería. Le doy gracias también a la profesora Luz María, al profesor Fernández, por tener vocación para lo que están haciendo, por enseñarnos a cada una de nosotras. ¡Que la población sensación enfermera tanto futuro! Alberto llegó loco, la fiesta se encendió, Alberto llegó loco, la fiesta se encendió, regalando todo, todo al por mayor, y regalando todo, todo al por mayor, regalos y dinero, aquí al por montón, regalos y dinero, aquí al por montón, y con sus bailarinas forman el vacilón, y con sus bailarinas formen el vacilón. Los viernes en la tarde la gente no se mueve, viernes en la tarde la gente no se mueve, esperando su programa, el bombazo de los viernes, su programa, el bombazo de los viernes. Recordan que hay noticias que a algunas le gusta a toda la gente y a su comunidad, los que están fuera se conectan por igual, no se pierden los invitados y se motivan a opinar, el bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes. El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes. Oye, si quieres ganar premios, ¡conéctate en el bombazo de los viernes! ¡Vamos! El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes. El bombazo, el bombazo, El bombazo, el bombazo de los viernes. Con Fernández y Betania, Medivín Rosario, háganse tu trabajo para poder gozarlo. El bombazo, el bombazo, El bombazo, el bombazo de los viernes. El bombazo, el bombazo, El bombazo, el bombazo de los viernes. Lleno de variedades. El bombazo de los viernes. Yo sé que les gusta a la gente. El bombazo de los viernes. Yo sé que gozando están. El bombazo de los viernes. Bombazo de los viernes. El bombazo de los viernes. Oye, disfruta de este mambo, Pero con Alberto Díaz y sensación. El bombazo de los viernes. Vino para quedarse. El bombazo de los viernes. Lleno de variedades. El bombazo de los viernes. Yo sé que les gusta a la gente. El bombazo de los viernes. Yo sé que gozando están. El bombazo de los viernes. El bombazo de los viernes. El bombazo de los viernes. Aquí te vas a quedar. El bombazo de los viernes. El bombazo de los viernes. El bombazo de los viernes. Aquí te vas a quedar. El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes. El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes. Alberto Llegó Loco Alberto Llegó Loco Alberto Llegó Loco Alberto Llegó Loco El Bombazo De los viernes El bombazo de los viernes Vino para quedarse El bombazo de los viernes Lleno de variedades El bombazo de los viernes Yo sé que le gusta a la gente El bombazo de los viernes Yo sé que le gusta a la gente El bombazo de los viernes Bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Aquí te vas a quedar El bombazo, el bombazo, el bombazo De los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo De los viernes Oye, disfruta de este mambo Fueron con Alberto Díaz Y sensación El bombazo de los viernes Vino para quedarse El bombazo de los viernes Lleno de variedades El bombazo de los viernes Yo sé que le gusta a la gente El bombazo de los viernes Yo sé que gozando están El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Aquí te vas a quedar El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Aquí te vas a quedar El bombazo, el bombazo, el bombazo De los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo De los viernes Música Alberto llegó loco, la fiesta se encendió Alberto llegó loco, la fiesta se encendió Regalando todo, todo al por mayor Y regalando todo, todo al por mayor Regalos y dinero, aquí al por mondón Regalos y dinero, aquí al por mondón Y con sus bailarinas forman el vacilón Y con sus bailarinas formen el vacilón Los viernes en la tarde, la gente no se mueve Viernes en la tarde, la gente no se mueve Esperando su programa, el bombazo de los viernes Su programa, el bombazo de los viernes Recordar que en justicias y algunas Lejos está a toda la gente y a su comunidad Los que están fuera se conectan por igual No se pierden los invitados y se motivan a opinar El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes Oye, si quieres ganar premios Conéctate en el bombazo de los viernes ¡Vamos! El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes Con Fernández y Betania, Medivín Rosario Hace tu trabajo para poder gozarlo El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Vino para quedarse El bombazo de los viernes Llenos de variedades El bombazo de los viernes Yo sé que les gusta a la gente El bombazo de los viernes Estar en este grupo, en esta fundación Me ha servido de mucho Porque he aprendido que dar el servicio de EPICA A la persona, a la llegada, al amigo La enfermería es algo que se hace con amor Y con entusiasmo para mí Para mí estudiar enfermería ha sido lo mejor Un sueño hecho realidad Me ha ayudado a subir escalones Es que he soñado Y quiero llegar más No, corta lo que es, corta Para mí ha sido una gran satisfacción estar en Fundación Sensación Es un paso a mi sueño Y espero llegar más Un sueño hecho realidad Y con Dios lo voy a lograr Mi ingresar a Fundación Sensación Ha sido un sueño hecho realidad Ya que aquí he podido hacer lo que era mi sueño Ser una enfermera para servirle al pueblo Fundación Sensación para mí ha sido de mayor satisfacción Un sueño que siempre quise realizar Agradeciendo a nuestros profesores A la Fundación A nuestro director Hecho este sueño realidad Podemos ayudar No solo a nuestros moradores Sino al país Cumplir mi sueño realidad Hecho mi sueño realidad De estudiar la carrera de enfermería Y a mí agradecida Con el señor director Alberto Díaz Estoy agradecido de verdad con él Por darme la oportunidad De hacer mi curso de enfermería Eso es mi sueño cumplido Gracias He sido algo hecho realidad Que tenía mucho tiempo Que quería ser enfermera No estaba motivada a hacerlo Pero al llegar a la Fundación Sensación Me motivé más Porque ahí me han enseñado muchas cosas Que yo no sabía de enfermería Gracias De la escuela de enfermería De la Fundación Sensación Yo creo que para mí Para mí A mi conciencia Esta ha sido una de las mejores promoción En enfermería Que ha parido la Fundación Sensación En el 2022 Yo llamo al gobierno Principalmente al gobierno central De que vea Esta realidad que pasa aquí ahora mismo Hay muchas mujeres En la calle Haciendo nada Sin embargo Tenemos una fundación Como la Fundación Sensación Preparando A este tipo de mujeres Que ayer eran mujeres Prácticamente que no sabían De nada Y hoy Gracias a Dios Y a la Fundación Sensación Y a nuestro director Doctor Alberto Díaz Hoy tenemos Todas estas mujeres Profesionales de la salud Yo espero que el gobierno Observe Y escuche Y vea este mensaje Para que por favor Tomen en conocimiento Lo que está haciendo La Fundación Sensación Muchísimas gracias Fernández Maestro de la Escuela de Enfermería De la Fundación Sensación Enfermera Al futuro Fundación Sensación Enfermera Rumba al futuro Bien, muchas gracias Hemos terminado El bombazo de los viernes Vino para quedarse El bombazo de los viernes Llenos de variedades El bombazo de los viernes Yo sé que les gusta a la gente El bombazo de los viernes Yo sé que gozando están El bombazo de los viernes Bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Aquí te vas a quedar El bombazo El bombazo, el bombazo de los piernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los piernes ¡Oye! ¡Disfrútate este mambo! Fue Don Alberto Díaz y... ¡Sensación! El bombazo de los piernes vino para quedarse El bombazo de los piernes lleno de variedades El bombazo de los piernes Yo sé que les gusta a la gente El bombazo de los piernes Yo sé que los andro están El bombazo de los piernes El bombazo de los piernes El bombazo de los piernes Aquí te vas a quedar El bombazo de los piernes El bombazo de los piernes El bombazo de los piernes Aquí te vas a quedar El bombazo, el bombazo, el bombazo de los piernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los piernes Música Alberto llegó loco, la fiesta se encendió Alberto llegó loco, la fiesta se encendió Regalando todo, todo al por mayor Y regalando todo, todo al por mayor Regalos y dinero, aquí al por mondón Regalos y dinero, aquí al por mondón Y con sus bailarinas forman el vacilón Y con sus bailarinas forman el vacilón Los viernes en la tarde la gente no se mueve Viernes en la tarde la gente no se mueve Esperando su programa, el bombazo de los viernes Su programa, el bombazo de los viernes Recordar que en justicia si algo más Le gusta a toda la gente y a su comunidad Los que están fuera se conectan por igual No se pierden los invitados y se motivan a opinar El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes Oye, si quieres ganar premios Conéctate en el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes Con Fernández y Betania, Medivín Rosario Hace tu trabajo para poder gozarlo El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Vino para quedarse El bombazo de los viernes Lleno de variedades El bombazo de los viernes Yo sé que les gusta a la gente El bombazo de los viernes Yo sé que gozando están El bombazo de los viernes Bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Aquí te vas a quedar El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes Oye, disfruta de este mambo Fueron con Alberto Díaz Y sensación El bombazo de los viernes Vino para quedarse El bombazo de los viernes Lleno de variedades El bombazo de los viernes Yo sé que les gusta a la gente El bombazo de los viernes Yo sé que los ando están El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Aquí te vas a quedar El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Aquí te vas a quedar El bombazo El bombazo El bombazo De los viernes El bombazo El bombazo El bombazo De los viernes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes ¡Oye! ¡Disfruta de este mambo! ¡Fuego con Alberto Díaz! ¡Suscríbete al canal! El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes ¡Suscríbete al canal! 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 El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes ¡Suscríbete al canal! 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 El Bombazo de los viernes Aquí te vas a quedar El Bombazo, El Bombazo, El Bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes Alberto llegó loco, la fiesta se encendió Regalando todo, todo al por mayor Regalos y dinero, aquí hay por montón Regalos y dinero, aquí hay por montón Y con sus bailarinas forman el vacilón Y con sus bailarinas forman el vacilón Los viernes en la tarde, la gente no se mueve Viernes en la tarde, la gente no se mueve Esperando su programa, el bombazo de los viernes Su programa, el bombazo de los viernes Recordando que en justicia si algo más Le gusta a toda la gente y a su comunidad Los que están fuera se conectan por igual No se pierden los invitados y se motivan a opinar El bombazo, el bombazo, el bombazo De los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo De los viernes Oye, si quieres ganar premios Conéctate en el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo El bombazo, el bombazo De los viernes El bombazo de los viernes Vino para quedarse El bombazo de los viernes Lleno de variedades El bombazo de los viernes Yo sé que les gusta a la gente El bombazo de los viernes Yo sé que gozando están El bombazo de los viernes Bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Aquí te vas a quedar El bombazo, el bombazo, el bombazo El bombazo, el bombazo, el bombazo De los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo De los viernes Oye, disfrútate este mambo Fueron con Alberto Díaz Y sensación El bombazo de los viernes Vino para quedarse El bombazo de los viernes Llenos de variedades El bombazo de los viernes Yo sé que les gusta a la gente El bombazo de los viernes Yo sé que gozando están El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Aquí te vas a quedar El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Aquí te vas a quedar El bombazo El bombazo El bombazo De los viernes El bombazo El bombazo El bombazo de los viernes Alberto llegó loco, la fiesta se encendió Regalando todo, todo al por mayor Regalos y dinero, aquí hay por montón Regalos y dinero, aquí hay por montón Y con sus bailarinas forman el vacilón Y con sus bailarinas forman el vacilón Los viernes en la tarde la gente no se mueve Viernes en la tarde la gente no se mueve Esperando su programa, el bombazo de los viernes Su programa, el bombazo de los viernes Recordan que en justicia si a algunos Le gusta a toda la gente y a su comunidad Los que están fuera se conectan por igual No se pierden los invitados y se motivan a opinar El bombazo, el bombazo, el bombazo De los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes Oye, si quieres ganar premios Conéctate en el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes Con Fernández y Betania, Medivín Rosario Hace tu trabajo para poder gozarlo El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Vino para quedarse El bombazo de los viernes Lleno de variedades El bombazo de los viernes Yo sé que le gusta a la gente El bombazo de los viernes Yo sé que gozando están El bombazo de los viernes Bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Aquí te vas a quedar El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes Oye, disfruta de este mambo Fue con Alberto Díaz Y sensación El bombazo de los viernes Vino para quedarse El bombazo de los viernes Lleno de variedades El bombazo de los viernes Yo sé que le gusta a la gente El bombazo de los viernes Yo sé que gozando están El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Aquí te vas a quedar El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Aquí te vas a quedar El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes Alberto llegó loco, la fiesta se encendió Regalando todo, todo al por mayor Y regalando todo, todo al por mayor Regalos y dinero, aquí hay por montón Regalos y dinero, aquí hay por montón Y con sus bailarinas forman el vacilón Y con sus bailarinas forman el vacilón Los viernes en la tarde, la gente no se mueve Viernes en la tarde, la gente no se mueve Esperando su programa, el bombazo de los viernes Su programa, el bombazo de los viernes Recuerda que hay justicia, si algo más Le gusta a toda la gente y a su comunidad Los que están fuera, se conectan por igual No se pierden los invitados y se motivan a opinar El bombazo, el bombazo, el bombazo El bombazo, el bombazo De los viernes Con Fernández y Betania, Melvin Rosario Hace tu trabajo para poder gozarlo El bombazo, el bombazo, el bombazo De los viernes El bombazo, el bombazo El bombazo, de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo El bombazo de los viernes Vino para quedarse El bombazo, el bombazo, lleno de variedades El bombazo de los viernes Yo sé que les gusta a la gente El bombazo de los viernes Yo sé que gozando están El bombazo de los viernes Bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Aquí te vas a quedar El bombazo, el bombazo, el bombazo De los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo De los viernes Oye, disfrútate de este mambo Fueron con Alberto Díaz y... Sensación El bombazo de los piernes Vino para quedarse El bombazo de los piernes Lleno de variedades El bombazo de los piernes Yo sé que les gusta a la gente El bombazo de los piernes Yo sé que gozando están El bombazo de los piernes El bombazo de los piernes El bombazo de los piernes Aquí te vas a quedar El bombazo de los piernes Aquí te vas a quedar El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes Alberto llegó loco, la fiesta se encendió Alberto llegó loco, la fiesta se encendió Regalando todo, todo al por mayor Y regalando todo, todo al por mayor Regalos y dinero, aquí al por montón Regalos y dinero, aquí al por montón Y con sus bailarinas forman el vacilón Y con sus bailarinas formen el vacilón Los viernes en la tarde, la gente no se mueve Viernes en la tarde, la gente no se mueve Esperando su programa, el bombazo de los viernes Su programa, el bombazo de los viernes Le gusta a toda la gente y a su comunidad Los que están fuera, se conectan por igual No se pierden los invitados y se motivan a opinar El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes Oye, si quieres ganar premios Conéctate en el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes Con Fernández y Betania, Medivín Rosario Hace tu trabajo para poder gozar El bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Vino para quedarse El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Aquí te vas a quedar El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Aquí te vas a quedar El bombazo El bombazo De los viernes El bombazo El bombazo De los viernes Alberto llegó loco La fiesta se encendió Alberto llegó loco La fiesta se encendió Regalando todo, todo al por mayor Y regalando todo Todo al por mayor Regalos y dinero Aquí hay por montón Regalos y dinero Aquí hay por montón Y con sus bailarinas forman el vacilón Y con sus bailarinas forman el vacilón Los viernes en la tarde La gente no se mueve Viernes en la tarde la gente no se mueve Esperando su programa El bombazo de los viernes Su programa el bombazo de los viernes Recordad que en justicias y algunas Lejos está toda la gente Y a su comunidad Los que están fuera Se conectan por igual No se pierden los invitados Y se motivan a opinar El bombazo El bombazo El bombazo El bombazo El bombazo El bombazo De los viernes ¡Oye! Si quieres ganar premios ¡Conéctate! En El bombazo De los viernes ¡Vamos! El bombazo El bombazo El bombazo El bombazo De los viernes El bombazo El bombazo El bombazo De los viernes Con Fernández y Betania, Medivín Rosario Hace tu trabajo para poder gozar El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo de los viernes, vino para quedarse El bombazo de los viernes, lleno de variedades El bombazo de los viernes, yo sé que les gusta a la gente El bombazo de los viernes, yo sé que gozando están El bombazo de los viernes, bombazo de los viernes El bombazo de los viernes, aquí te vas a quedar El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes ¡Oye! ¡Disfrútate este mambo! Fue Don Alberto Díaz y... ¡Sensación! El bombazo de los viernes Vino para quedarse El bombazo de los viernes Lleno de variedades El bombazo de los viernes Yo sé que les gusta a la gente El bombazo de los viernes Yo sé que gozando están El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Aquí te vas a quedar El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Aquí te vas a quedar El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes Alberto llegó loco, la fiesta se encendió Alberto llegó loco, la fiesta se encendió Regalando todo, todo al por mayor Y regalando todo, todo al por mayor Regalos y dinero, aquí al por mondón Regalos y dinero, aquí al por mondón Y con sus bailarinas forman el vacilón Y con sus bailarinas formen el vacilón Los viernes en la tarde la gente no se mueve Viernes en la tarde la gente no se mueve Esperando su programa, el bombazo de los viernes Su programa, el bombazo de los viernes No sabe que es justicia si algo más Le gusta a toda la gente y a su comunidad Los que están fuera se conectan por igual No se pierden los invitados y se motivan a opinar El bombazo, el bombazo El bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo El bombazo de los viernes Oye, si quieres ganar premios Conéctate en el bombazo de los viernes ¡Vamos! El bombazo, el bombazo, el bombazo De los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo De los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo De los viernes El bombazo de los viernes Vino para quedarse El bombazo de los viernes Lleno de variedades El bombazo de los viernes Yo sé que le gusta a la gente El bombazo de los viernes Yo sé que gozando están El bombazo de los viernes Bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Aquí te vas a quedar El bombazo, el bombazo El bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo El bombazo de los viernes Oye, disfrútate este mambo Fueron con Alberto Díaz Y sensación El bombazo de los viernes Vino para quedarse El bombazo de los viernes Lleno de variedades El bombazo de los viernes Yo sé que le gusta a la gente El bombazo de los viernes Yo sé que gozando están El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo El bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo de los viernes Alberto llegó loco La fiesta se encendió Alberto llegó loco La fiesta se encendió Regalando todo, todo al por mayor Y regalando todo, todo al por mayor Regalos y dinero Aquí hay por montón Regalos y dinero Aquí hay por montón Y con sus bailarinas Forman el vacilón Y con sus bailarinas Formen el vacilón Los viernes en la tarde La gente no se mueve Viernes en la tarde La gente no se mueve Esperando su programa El bombazo de los viernes Su programa El bombazo de los viernes Recuerda que en justicia Si algo más Le gusta a toda la gente Y a su comunidad Los que están fuera Se conectan por igual No se pierden los invitados Y se motivan a opinar El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes El bombazo El bombazo, el bombazo, el bombazo De los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo De los viernes Con Fernández y Betania Medivín Rosario Hace tu trabajo para poder gozarlo El bombazo, el bombazo, el bombazo De los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo De los viernes